Yo te amo más cada día, mi alma necesita tu amor Y así me pasan los días, y ahora no quiero desolver Y si no vuelves mi vida y el que eres mi todo Prefiero borrarlo mejor en solo Si no estás en mi vida y te olvidas de todo Prefiero borracho de amor, morir solo Si no vuelves mi vida y el que eres mi todo Ya te vuelvo sola escuchando a te adoro Si no vuelves mi vida y me sacas de todo Prefiero borracho de amor, morir solo